la gente no te paga yo soy uno de los casi nadie se dio cuenta que voy a grabar y todo esto está cochino, pues amigo porque los peruanos y discúlpame, acá el público se va a enojar conmigo pero los peruanos somos cochinos hoy nacen en la calle no, ahorita acabo de limpiar ahí donde estabas tú claro, pues no sé si comen la cancha o juegan con la cancha la cancha, pues va para beber, es difícil te dicen que no cruces la pista porque es autopista evitamiento, ponen puente peatonal, él pasa por abajo han puesto sombrita para cruzar la pista es puente es que nos falta bastante discúlpame que hable así, pero estamos, orinas en la calle saca tu escribes peruanos, donde vayan nosotros carajos siempre vamos a a quedar un poquito mal vistos ¿por qué? porque somos así voy a trabajar señores vamos a ver si ya lo tengo coordinado no lo tengo coordinado mi producción tiene que estar listo pruébame el tema probando no quiero después tener problemas nada tengo que cuadrar bonito pues amigo vamos a contar chistes también ¿están viendo que cuentes chistes nuevos? voy a contar chistes nuevos ¿ya? un aplauso me vas a regalar nada más Soli tú me apoyas porque no hay nadie hoy día le dije a mi hijo que venga justo hoy día no sé qué que se le ha dado por hacer no vino hoy día Alvarito por favor eso eso ya desde el inicio no vino mi hijo las luces son para frejol esto es para mí yo le pedí a utilería le pedí mira lo que hacen le pedí una sala de hogar una sala de hogar una sala de hogar o sea mi casa es un chongo mira lo que me han traído estos me traen luces trago ese es para frejol ¿qué va a pensar la gente de mí? por favor por favor voy a ser un personaje señores ¿ya? inspirado en en un personaje que está dando la hora en redes tú no sabes ¿ya? Antonio Aranda ¿quién es Antonio Aranda? a ver nadie sabe si o no pero te digo cobra dos mil dólares un chongo dos mil así cobra él veinte minutos ¿quién es Antonio Aranda? alguien me ayuda ellas saben el novio de Merisa Paredes o sea tiene su su contrato dos mil ¿qué quiere pagar? ¿cuál es el talento de ese don? ¿ah? le ha quitado la mujer al gato lo cojo y allí la gente tiene que ir a verlo a ver qué tamaño es su porque por algo lo han dejado me imagino entonces voy a hacer alguna parodia parecida entonces voy a necesitar una chica guapa rapidito nomás paso al desarrollo ella no porque ella ya como voy a decirlo amablemente está quemada o sea ya ha salido lo dije mal lo dije mal o sea artísticamente no me sirve porque ya ha salido en varios videos en varios videos ¿ya? entonces no no me ayuda acá demasiado guapas no me atrevo mira la cara que pone enojada la señorita asiento por favor por favor chicos no van a pelear acá ¿sí? acomódense la que vende panetones un lugarcito pa' ella ya acomódense por favor amigo hay que ser amables en lugares de todos y de nadie ¿está bien? ya está no sé qué problema habrán tenido causa un favor amiguito discúlpame me estás robando cámaras ¿ya? el cómico soy yo y tú me estás porque la gente mira todos están con ellos yo estoy por la porque los peruanos vuelvo a repetir en mi décimo quinta vez somos chismosos ya está buscan una chica acá estoy por favor concéntrense acá ¿ya? pero mi papá creo y también guapa también peruanas chicas para sentirnos orgullosos pero donde está acá de presentación atención a las venezolanas ¿sá? Perú ¿ya? para eso que dicen que no que la venezolana nomás que rica Perú ¿ya? y si tú quieres tener una germa así para panudearte porque hay imbéciles que se consigue su germa en Venezuela pasaje a ella al primo el y pues solo para pañarse nomás con el con el cuero y te paseas por Girón y que te vean sacas tu celular iPod y en su casa no tiene baño porque esos somos los peruanos compramos cosas que no necesitas acá está mirá Perú vete ¿quieres conseguir una chica bonita para que te panadees? vete a Cajamarca vete a Chota Cotervos El Endín así vas a conseguir ojos de gato labios de carmín piel de ángel así hermosas tráete la lima y preséntela a tus amigos así con pana causa mi esposa casa mi esposa le presento mi esposa mi esposa se van a quedar así con la gente pero que no hable no hable calladito si mucho gusto señores ahí la listo vamos a parodiarlo ya voy a necesitar una chica acá no porque ya la vi que está bien enojada molesta ya ni para decirle nada acá nosotros queremos llevarnos bien la idea es hacer una terapia una dinámica jugar con ustedes el desestrés va a ser mustro yo recreo mi show lo único que va a hacer la persona es sentarse un ratito ahí nada más también una dama tiene que ser mira ahí sonríe ella ahí escogieron dice ya no me van a sacar a mí ya dijo a ella ella verdad disculpan tengo una duda son amigas o familia tu papá tu cuñada o sea ella es esposa de tu hermano su pareja de mi hermano tu hermano y tu hermano donde está trabajando nosotros podemos aprovechar además que yo mira de verdad yo no voy a ofender a nadie tampoco vengo a buscar enamorada pareja no es mi trabajo yo soy humorista yo cuento chistes tú vas a ser mi invitada principal acá está tu suegro él va a estar anotando todo lo que pase acá no va a ser que su hijo va a estar como trabajando ahí tú crees que está trabajando pobre y te manda con seguridad para que no lo pero los hombres vivimos engañados porque tú piensas que la haces trampeas tú no engañas a nadie la mujer te lee ella sabe cuando tú la estás le dicen algo este perro no conozco ay sí bañarse en invierno ay 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 y la mujer no tiene sexto sentido y ella da en el punto adivina y la saca porque tú vendes no sabe mentir el hombre él va a trampear y está con el celular pendiente suena la mujer está ahí se va al baño estoy trabajando él cree que trampea la mujer no mira la mujer tiene amante la llama en tu cara contesta y es fría sí dime tía y te cojo mi respeto para cada una de ellas mujeres que han logrado un espacio en esta sociedad mujeres que hoy día sea violentada maltratada porque su gusto y su gana le da porque hay un ministerio y la mujer tiene un estado de abogados que la van a respaldar y van a tener su denuncia rechita ya no sea ya basta de estar no sé por qué ven la televisión asesinaron ya basta esas cosas sí un mensaje nada más me ayuda esa niñita con todo respeto yo no voy a ayudar a ella porque para ella va a ser muy difícil nada más un aplauso regálale me va a acompañar no hago mucho yo no mira siempre lo tengo creo que la cámara me ayuda acá mira quien tengo en primera fila maestro pe carajo él discúlpame pero él trabaja en la plaza San Martín cuando era tierra San Martín estaba sin caballo te saca tu cuenta es antiguo uno de los primeros y para mí es un honor tenerlo en primera fila disfrutando voy a hacerle un show maestro está bien caballito de la pata una carrera se tropezó pero vas a caminar ojalá y para adelante un aplauso para el maestro señores en vivo dale ese homenaje ese cariño vas a esperar que se muere la mierda para recién llegar a los 100 mil seguidores es que es lo que pasa pe mira lo que pasó con liendritas ahorita no se sabe quien mató a ese muchacho carajo joven lleno de vida una promesa vino un enfermo no se y pa 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 y tuvo que pedir que él quería su plato y 100 mil seguidores al día siguiente ya que chucha este cuantos ¿cuántos tienes de seguidores en youtube? 10 no 2 ha subido a 10 esta semana hemos entrado tus compañeros te estamos apoyando 17 mil yo yo 30 mil el soli 236 mil Giovanni no te digo porque te o sea no alcanzan los números para él es que es demasiado es demasiado yo no puedo no tengo las cifras a la mano es que él siempre está subiendo frejol también qué pasa señores tenemos reglas mira el honor que me hacen todos amiga tiene que salir bien esto mira todo lo que tenemos de jurado vamos a trabajar más necesito una chica más tu cuñada no porque tiene cara de no molesta ella ella puede ser porque ¿sabes qué pasa? pata no le presta atención entonces la tiene con las curas no sé con quién está chateando si ella está acá claro ¿sabes cómo se llama? hay cosas que uno tiene que tener atención con ellas acá hace rato los veo chicos que están tan enojados ¿qué ha pasado? mira acá veo amor pareja ¿sí? pareja acá hace rato son mimos no sé qué se pasa me pierdo amiga ¿cómo te llamas? canela escúchame yo te veo hace rato que estás que vuela yo estoy sacado la toqueta que reñera no sé qué ha pasado ¿la puedes acompañar a la señorita? un ratito papi ¿ya? no la puedes jalar espérate yo te voy a ayudar un ratito si hago de miércoles ahí está un ratito un ratito ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? claro que son 220 mil seguidores tú mi amor te pones acá canela ¿tu nombre? clavo de olor vamos a hacer mazamorra con ellos no gracias maestro gritando el primer gol del maestro el maestro carajo ya está ustedes ya sabemos que tiene su esposo el joven no está diciendo que van a ir a tomar más tarde la gente no captó la idea es que van a tomar me encanta esta mujer este el joven que te acompaña ¿qué es? era mi novio hasta hoy día ¿qué vamos a hacer? mira uno sin querer se encuentra con confesiones mira yo voy a hacer caso de la vida real ya porque ahorita no sé si sabes está pagando quitarle la mujer a la gente hay un que está dos mil cocos Anthony y dos mil dólares le está cobrando un show la discoteca es llena yo trescientos son nadie me contrata a mi joven ahora a él hay que ponerle movilidad asistente personal dos de seguridad el que le hace el contrato su chofer yo en el metro purista no voy a ver pero la suerte es la suerte no envidiamos a nadie vamos a ver un personaje relájense ha tenido un problema ¿qué ha pasado? muy buenas noches bienvenidos aquí está el chongo hoy día tengo de programa un caso especial atentos en mis redes en mi canal señores muy pronto voy a grabar dos capítulos con Quique Suero Chuchi y Mari yo Chuchi tu Mari o sea Chuchi tu Mari ya ¿qué ha pasado? no, no te metes la madre si eres un un personaje ¿está bien? este están enojados un mensaje de repente una llamada un mensaje te cae el día tú sales con tu parejita estás caminando bonito un mensaje al WhatsApp un mensaje tranquilo de acá mira espérate que se le pase que respire por favor señores me dejan trabajar por favor entiendan hay que respetarnos todos ya porque si si nosotros no nos respetamos discúlpame este lugar es de todos y de nadie nadie puede decir oh este es mi sitio ponte más allá voy al baño si te vas al baño ya fue nadie te mandó ser ya fue discúlpame así nos han explicado señores acá nadie es dueño de nada se respetan todos y todos al mismo tiempo estamos bien no se enojen conmigo esa parte de que editar ya sabes vamos a hacerlo entonces mi esposa mi esposa y tú vas a ser este amiga ya es normal lo que hace así siempre son ustedes muchas señas pisijas la gente va a decir ¿qué pasa? y esa mujer está en algo que no es normal es que no me pases el micrófono para hablar estoy esperando ese rato lo que pasa es que le he encontrado un mensaje en el pasado yo iba a traer a su prima debe decir escúchame un mensaje no quiere decir nada mira te voy a arreglar la cosa déjame a mí yo tengo experiencia tú dime de qué era el mensaje nomás cómo se llamaba quién mandó el mensaje yo lo arreglo mira hay una peluquera que yo voy con él que se llama es un mensaje porque teníamos de todas maneras que reunirnos pero como es una peluquera muy personal todos se hacen hotel nada más pero se corta dos veces a la semana se corta arriba abajo se afeita vamos a parodiar mire escúchame mi esposa y tú vas a hacer un papel un poquito complicado ojalá que te salga bien creo ojalá que puedas vas a ser la amante no creo que te salga vamos a tratar vamos a ver un aplauso para las dos señoritas que me acompañan el joven también papi y acá le llegas a tomar un vinito plaza San Martín música romántica cómprale un peluche más tarde juega con el peluche de ella y dice vamos a hacerlo entonces mi esposa y la otra préstame tu gorrito por eso solamente para que no me de la sombra de la luz en el cielo vamos a hacer eso ya es un toque chévere un aplauso para el amigo un aplauso fuerte ¿cómo ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? gato ya cuando hay un gato ¿qué hacemos? vamos a hacerlo escúchame yo estoy discutiendo con ella por ti por la amante siempre el problema era la amante y mi esposa me reclamaba sí que tú tienes que tú tienes otra seguramente vamos a ver 3, 2, 1 ya 3, 2, 1 ya por favor no me van a sacar después me dejan terminar sí me dejan terminar sí porque la gente nos va a cagar el maestro cuando suena el timbre yo tengo que parar ¿por qué? porque esto ya está solo está para apretar el gatillo se ensayó va a salir bonito Dios mediante pero nos va a sacar yo termino de grabar y te vas ¿a quién le reclamo? años de años me hace lo mismo justo cuando toca cobrar algo temblor el tren la gente le da por cagar no sé pero todos se van justo en ese momento ahorita no te quedo ahorita tú no te vas a ir ni cagando porque has visto la escenografía va a ser otra cosa diferente creo que esto está ensayado ¿no? ya más o menos estás calculando que esto será de repente algo diferente lo voy a trabajar pero primero me dice el maestro cobra porque esta gente te va a cagar y yo tengo que escuchar a la experiencia ¿está bien? voy a pasar con mi gorrito ¿qué toca? ¿gorro o no? ¿sí? gorrito voy a pasar dos solcitos eso es lo que gana un cómico ambulante te voy a dar para que tú veas calcula más o menos ¿ah? ¿ah? ¿eh? qué rico ¿eh? ¿eh? permítame ¿eh? 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 esto has sacado Edwin para que veas no me estás produciendo Edwin tú sabes lo que me cuenta traer los muebles hermano conversar con León para que suelte chitará y para que me saques esto Edwin exijo una explicación sí está bajo pero por favor gracias Chavis mira para que veas ¿eh? porque es bajo normalmente es tres mil así pero hoy día tomaremos un poquito ¿alguien más quiere esta m***a? mira ahorita va a traer el Soli va a traer masa porque como él tiene doscientos mil seguidores me imagino que la gente le comprará más plata va a traer trae acá Soli para que vean la gente ¿de cuál? ¿quién es más? tú has pulseado los dos a ver dime has tocado el número uno y el número dos ¿cuál de los dos es más? estoy buscando un tercero porque uno está bien viejo y uno no está amiga estamos hablando de la plata de acá la mujer es erótica oye la otra es nojera un ratito que hay algo que está tomando vida propia acá regresó la gente que se fue cuando cobramos cuenta que le dio tres mil cosas que hacer vamos a acomodarnos ahí tiene que estar libre ha venido la señorita de fiscalización hay que organizarnos todos para ver ese espacio que tiene que estar libre atento donde está la directiva vamos a acomodarnos señores ya disculpen ahora tengo que calentar todo de nuevo señores que conste para todos que yo tengo que culminar con el musical que he quedado ¿ya? y que es lo que había pasado que desgraciadamente si no paraba la gente nos iba a calentar pero igual los han calado ¿no? porque justo ahorita de nuevo regresan no sé si hay un que los llama tendrán su grupo de whatsapp ¿no? verde, verde ya vendieron su regresen junto mira de nuevo está súper poblado pásame los turrones de nuevo vamos a remachar ya ya tranquilos pueblo de Jerusalén ahora hay que volver a retomar señores estamos en algo esta mujer desde que ha llegado está peleada con el joven que hasta hoy creo si no arreglan hasta ahí va a ser ella está con una gana de vengarse yo te puedo apoyar en ese sentido es justo mira estoy ocho meses sin mujer ahorita estoy como ramita de higo donde me aprieta sale la hay un chistecito silencio por favor señores por favor chamar esto no lo hemos ensayado en el otro es que papi mire la señorita mire mire la cosa que hace como la señora acá mi esposa está de la escuela dice que no tiene derecho a tener un cinto sino que se quiere sentar a su espalda por supuesto que sí entonces la delapia la pregunta de ella para que se sintiera no es así es causa cuando en tu vida no es temer yo sé mi amor discúlpanos ya pero yo le hablé a tu esposo en la escena de los locos él no me entiende ya yo les aviso tengo una suerte con ellos era para marcarlo por mi madre salía mejor ya listo señores por favor vuelvo a repetir hay que respetarnos todos regresar después de una nueva normalidad mira lo han hecho arrancar al otro sí ya voy a retomar la escena por favor ya regalanos un aplauso para tomar confianza peapóyame tus aplausos es importante motivarnos la gente como es chismosa todos quieren saber cuál es el problema y ahora y la otra que le gustan las cámaras entonces me va a pero si yo por la huella traje mis sillones todo ni ellos los Adams están listos Pep te malean todo ya ponme acá mi mesa de centro este cómico ambulante mira todo lo que hace para tener likes sígueme mis redes Edwin Aurora oficial yo hago un tipo de humor muy diferente porque la gente tiene el concepto de que los cómicos ambulantes son grosería chistes obscenos sobarse atrás del uno del otro sacan una chica la perrean mira amiga podemos trabajar ya olvídate el amigo ya llegó el mensaje pero ya te dije que era de la cluquera para que lo afeiten nada más era ese el problema ya la amante tú eres la esposa también tienes niños ¿sí? ¿cuántos? un bebito ¿cómo se llama tu esposo? mándale un saludo pese mándale un saludo tu esposo pero viene que es un show ya está ya ya lo va a saludar después ya vengo otro mensaje seguro hace un rato estaba enamorada ahorita ya llegó otro mensaje y vamos a hacerlo entonces chiste maestro vamos a contar chistes pero regálame el aplauso señores de nuevo de todos ya de todos de nuevo es que los tengo desconectados yo tengo que ejecutar cuando tengo que ejecutar eso acomódese acomódese por favor señorita hay mañosos que les gusta sobar se atrae las damas señora ubíquese acá con todo respeto el caballero viene con usted si ahí esa es la manera cuando vengas con una dama tú ponte atrás la semana pasada hemos agarrado otro enfermo y esto ay no señor que placer encuentras enfermo eres la chica está con pantalón y él está ahí taladro tú no puedes consiguete tu propia enamorada tu esposa en este caso yo voy a tener mi amante ha sido la amante alguna vez si normal no va porque bala bala ya está ha sido amante sigue en pantalón vamos a hacerlo escuchate hay un chistecito de medio retro ya me encanta este chiste voy a ser también atentos al personaje que hacía con Dani o sea es que bro o sea mira te voy a decir algo mira avión avión que traía tres pasajeros un pitujo un cura y un negro el avión se iba a estrellar y el piloto salió a hablar con la gente y dijo señores el avión se va a estrellar desgraciadamente solo hay tres paracaídas como yo soy el piloto me aseguro con uno ustedes verán cómo hace así que el negro el negro se puso a pensar dijo para mí me hagan el negro para mí que muere el negro antes que me adelante un chapú se amarró nos vemos en chincha familia el cura se puso a rezar un costado el pitujo estaba tranquilo le dijo padre tranquilo qué te parece si tú agarras un paracaídas yo agarro otro y nos salvamos qué loco pero hijo mío cómo voy a agarrar un paracaídas si el morenito ya se tiró con uno nada el negro se ha tirado con mi mochila ustedes se han olvidado y nosotros nos podemos arrecontar este de dos patas que eran mentirosos tres mentirosos mentirosos eran que yo me fui al África y me casé un gorila grandazo era mi gorila era grandazo qué tan grande era tu gorila mi gorila era tan grande que daba un paso y estaba en otro país su madre dijo grande tu gorila mi gorila alzaba la mano y agarraba dos planetas su madre dijo oye compadre los planetas que agarró tu gorila estaban fríos o calientes tibios compadre ah eran los huevos de mi gorila dos borrachos dos borrachos venían así guasca girón de la unión dos de la mañana y habían dejado los pirañas habían dejado un poco de popo y entonces lo borran suave vas a pisar la es chocolate pero el loco es chocolate vamos a probar para que borracho es borracho mira chocolate pero tú no sabes apreciar la calidad chocolate yo no sé lo que veo es mira después de comer huevos ah es chocolate mira 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 chocolate mira está maní tiene chocolate y otro yo he probado tengo COVID no y lo borracho discutiendo media hora chocolate ya se ven terminó la el último poquito lo agarra el que decía que era chocolate chocolate ya no hay oye probándolo bien felizmente que no lo hemos pisado ahora sí vamos a hacer nuestro musical señores ya el aplauso no es fácil contar chistes es bien delicado la gente dice cuéntate un nuevo chiste cuenta tú siempre repite los mismos chistes pero los cuento bien ok el ensayo en vacío mira este es el recorrido nada más ya para que la cámara esté atenta a lo que voy a hacer ese es el recorrido atención a mi cámara me c*** todos mis videos ahí está eso es todo lo que va a hacer usted y usted amiga lo mismo es celoso es celoso sí tóxico sí la voy a tomar de la mano solo por el show y no creo que pase nada ya mira este es el recorrido y está con su mano suave y porque las manos de las chicas son pero suaves ellas miran tienen aroma ¿tú preparas queques? dice que tenía una chunchita una chuncha de la selva una chunchita y la lava hoy día temprano justo con la chunchita así es hables eso porque me van a cerrar mi canal amiga no se llaman ¿quieres 200 mil o no? el marcianito ha hecho un video 12 millones de visitas para ver esa c*** tirando ¿y tú que pareces extraterrestre? ¿qué estás esperando? yo creo que pero me faltaría o sea yo solo no voy a grabar ¿qué hago solo? necesito ¿cuánto habría de plata en un video normal? pero este ¿tú normal? panteando normal escúchame yo te la voy a preparar ciego y chipi es que mira cuando una mujer está herida hasta el hombre se vuelve todo chipi ahorita todo lo vas a hacer todo es que es así pero que se le pase tú no depende ya te he dicho los secretos vinito claro tienes que agarrar y en la noche es necesario que te vuelvas profesor de lenguaje no sabes terapia aprende te poses entonces ella va a estar con otra sonrisa yo te digo pues ahí tengo años en esa entonces este es el recorrido estamos acá ya y hasta allá hasta ahí lo marcaste si señores ustedes no han visto nada ya olvídense este es para mi cámara nomás porque si no vamos a tener problemas mil disculpas este es para que veas que detrás de un video no es tan sencillo la gente tira graban cobran se hacen millonarios no hay mucho trabajo si esto no funciona lo grabaremos mañana y mañana y mañana hasta que algún día lo verás listo mi esposa y la otra a ver suelta por favor por favor entiéndeme caramba más volumen por favor por favor entiéndeme caramba ya no quiero saber nada contigo más volumen estoy harto de tus caprichos de nuevo ya ya prueba ahí ya por favor por favor entiéndeme caramba ya no quiero saber nada contigo estoy harto de tus caprichos la otra la otra todo el tiempo la otra la otra la creaste tú si tú con tu falta de afecto cariño y comprensión que jamás me tuviste de que te quedas la casa los muebles todo se queda contigo solo me pocho yo que nunca significé nada para ti total total no pierdes nada mis hijos pobrecitos mis pequeñuelos te los dejo porque no quiero que tengan otra madre porque para ellos para ellos tú eres la mejor algo más otra oportunidad tú estás loca no me hagas reír qué cosa que recién has comprendido que me quieres que podemos empezar de nuevo me estás pidiendo que me quede y que le digo que le digo a la otra como tú la llamas que me voy contigo que ya no me busque que siga su vida que se olvide de mí no porque la otra como tú la llamas en tus domicilias me aparcaste tú y enseño a mis labios a reír de nuevo y a mirar que el cielo cambia de color por qué lloras y adiós a reír de nuevo y a mirar que el cielo cambia de color no 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 yo me voy con ella un aplauso para ellos señores corte